Clínica de Ophthalmología San Diego Buenas noches, hoy en la reunión de Ecos de la Clínica San Diego tenemos como invitado al Dr. Luis Fernando Lince, cirujano infantil del Hospital Universitario San Vicente Fundación, que nos va a hablar de la historia del cómic. Dr. Lince, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación a la doctora Marcela. Vamos a hablar aquí de un tema que es la historia de lo que es el cómic, que en algunas partes se conoce también como el fumeto en Italia, los cuadriños en Brasil, los TVOs en España. Y vamos a hablar desde que el cómic se inició hasta más o menos en qué va en este momento. Y algo del cómic europeo y algo del cómic en Latinoamérica. Y una sola mención de lo que es el manga, que es una cosa que está completamente aparte de lo que es el cómic, digamos, de lo que vamos a hablar hoy. Lo primero es saber lo que es un cómic. Esto es lo que se llama un cartoon, que es una imagen en la cual hay una, deja un solo mensaje con una sola imagen. Y esto es lo que se llama un cómic. Un cómic es una línea, digamos, secuencial y deja una información al final como de la, determinar pues esta línea secuencial. Y se ha caracterizado porque tiene estas burbujitas, que de ahí viene la palabra pues como del cómic, de la, de la, de la, de que los, los personajes hablan a través de estas burbujitas. La primera persona que se dice que fue el iniciador del cómic es un suizo que se llama Rodolf Toffer, que fue el primero que hizo una serie sobre un soldado, más o menos después de terminar la edad media. Entonces se le considera como el padre del cómic. Pero el cómic moderno, digamos que comenzó con la historia de estos dos personajes. Este es Joseph Pulitzer, que era un editor de un periódico en Nueva York. Y este era William Randall Harris, que era el otro editor de otro periódico en los Estados Unidos. Ellos tenían el periódico que se llamaba el New York Journal y el New York Work. Ellos trataban de vender estos periódicos a un montón de personas que eran iletradas, que no tenían la capacidad de seguir, digamos, como en una lectura clásica de un libro o de alguna cosa pues como con más profundidad. Entonces a este señor Pulitzer se le ocurrió contratar a un dibujante que se llama Richard Felton O'Calt y crearon un personaje que es el primer personaje de cómic que se llama El Niño Amarillo. El Niño Amarillo era un niño que aparecía en las páginas de los periódicos dominicales a nivel de Nueva York. Y lo que se buscaba era que diera un mensaje como al público sin necesidad de leer muchas cosas. Entonces con esto se empezó a capturar una gran cantidad de personas, una gran cantidad de lectores y fue un éxito sobre todo en las ventas de los periódicos dominicales. Después aparecieron otros personajes como fue este alemán que se llama Moritz, que creó El Capitán y los Pilluelos, que también empezó a aparecer en los periódicos dominicales. Y después apareció una persona que se llamó George Harriman, que fue el primero que hizo una caricatura en la cual los animales hablaban. Eso hizo que aparecieran un montón de dibujantes y todos ellos empezaron a competir y a crear sus propias series. Algunos de nosotros nos acordamos de Benitín y Enéas, que fue dibujado por este personaje que se llama Bob Fischer, o Educando a Papá, que fue creado por George McManus. Estas dos personas tienen la importancia de que fueron dos dibujantes que se volvieron muy ricos al tener sus publicaciones, porque ellos empezaron a vender esas publicaciones a los periódicos y cada periódico quería contratarlos. Entonces les pagaba cada vez más y más dinero por esos dibujos. Eso llevó a que entonces este señor, que era William Randall Harris, que fue un potentado de la prensa en Estados Unidos, dijo pues que él también quería tener sus páginas dominicales y empezaron a competir entre los dos periódicos contratando dibujantes. Eso llevó entonces a que hubiera una guerra a nivel de los periódicos y llevó a que entonces esos periódicos crearan unos sindicatos. Esos sindicatos se encargaron de contratar a esos dibujantes, ya no directamente, sino que ellos le compraban a ellos las tiras cómicas y ellos las distribuían a los diferentes periódicos de todo el mundo. Hoy en día todavía esto sigue funcionando y cualquier periódico que quiera comprar una tira cómica debe pues estar en contacto con alguno de estos sindicatos. De las primeras personas que se metió al sindicato fue el creador de Popeye, que se llama Segar y eso hizo que esos sindicatos comenzaron a distribuir estas caricaturas a nivel de todo el mundo y eso se volvió ya una cosa generalizada y eso llevó pues a que hubiera una gran aparición de diferentes caricaturas que es la que tenemos todavía hoy en día. Dentro de estas caricaturas hay una muy importante que es Lorenzo y Pepita. Lorenzo y Pepita que fue hecha por Chick Young y después por su hijo Dick Young. Sí, es la caricatura que más ha aparecido en todos los periódicos del mundo. Lleva prácticamente 85 años. Esto es una cosa más antigua, pero lleva 85 años publicándose y ha sido ininterrumpida. Todas estas caricaturas se fueron recogiendo en la primera, digamos, cómic o en la primera historieta que apareció que se llamó Fonison Parade. Eso recogía todas esas caricaturas y ya se empezó a vender a nivel de kioscos. O sea, ya salió de los periódicos y se empezó a hacer una tirada como para que la gente lo comprara en un librito. Algunos de ustedes se acuerdan de esto que salía en el colombiano, que era el reyesito. Estos son muchas caricaturas que empezaron a proliferar y después aparece más o menos en los años 30 este señor que se llama Pat Sullivan. Pat Sullivan era un australiano que creó el gato Félix y el gato Félix, el gato Félix fue el primer dibujo animado. O sea, el primer dibujo que comenzó a moverse y lo vendió para la televisión. Se volvió muy famoso y se volvió. Esto llevó a otro capítulo de los cómics, que es todo lo que es la animación. De esa animación aparece un personaje que todos conocemos, que es Walt Disney, el que creó pues todos los personajes de Disney. Walt Disney era muy importante por una cosa que se llama la animación. O sea, todo el movimiento que vemos acá. Esto fue lo que hizo famoso a Disney, la animación y lograr mover todas estas caricaturas. Básicamente Disney ha sido siempre una persona muy controvertida porque él no fue el creador completamente del ratón Mickey. El ratón Mickey lo creó un alemán que se llama Ubers. Trabajó mucho tiempo con él, después pelearon básicamente por los derechos de autor del ratón Mickey y al final pues Disney se quedó con los derechos de autor. O sea, Disney es famoso por la animación, más no tanto por la creación de los dibujos, de los cómics. De hecho, el Pato Donalds, la gran mayoría fue creado por este señor que se llama Carl Banks y este señor que se llama Altagliaferro, que fue el que creó toda la familia del Pato Donalds. Pero digamos que los derechos siempre le pertenecían a Disney. Como Disney fue siempre, digamos, un mal empleador porque quería quedarse con los derechos de todos sus personajes, aparecen otras personas como este señor que se llama León Schlesinger, que creó las Looney Tunes y las melodías animadas que algunos de nosotros nos tocó por televisión y se llevó a la mayoría de dibujantes de Disney para donde él y creó todo lo que es los Looney Tunes, que el más importante de todos es Buzz Bunny. Después entonces el cómic, a partir de los años 30 más o menos, o finales de los años 20, empezó a tener un primer superhéroe que fue Buck Rogers en el siglo XXV. A mí, por lo menos, si no sé si a usted les tocó más en televisión, no teníamos como el acceso a este tipo de cómics y fue como el primer superhéroe que se creó, creado por Dick Culkin. Esto llevó a que el cómic tuviera, se diversificara en tres aspectos. El primer aspecto fue el aspecto de lo que eran los superhéroes de las historias espaciales, creado por Alex Raymond, que creó básicamente a Flash Gordon. Este señor que vemos aquí que se llama Hal Foster, que fue el creador de las historietas de aventuras porque fue el primer dibujante de Tarzán. Tarzán era un libro y él lo llevó básicamente a una caricatura. Y este señor, que es Chester Gold, que creó Dick Tracy, que creó entonces todo lo que es el cómic de lo que es los detectives de espionaje. Y estas fueron las primeras tres líneas que hubo como definidas acerca del cómic. Ya lo sacaron como de una cosa que fuera tan primaria, que fuera tan básica, y le pusieron un carácter un poquito más literario y trataron de buscar otro tipo de público. A raíz de esto aparecieron Lee Falk y Cy Barry, que crearon Mandrake y que crearon El Fantasma. Estos fueron básicamente los primeros, digamos, superhéroes con algún tipo de poderes. Y esto llevó a que el cómic tuviera ya, realzara un poquito y se volviera un poquito más artístico. Este señor Hal Foster, que es un canadiense, ha sido considerado para muchos la persona que más ha influido en el cómic, porque este señor le dio un carácter más artístico. Él comenzó dibujando Tarzán y hacía unos dibujos bastante bien hechos, con bastante detalle. Y después comenzó, creó su personaje más importante, que algunos lo conocimos en el periódico El Tiempo, hace mucho tiempo, que era El Príncipe Valiente. El Príncipe Valiente tiene una característica muy importante y es que tiene demasiados detalles, es muy bien dibujado, tiene una historia muy bien hecha, o sea, que tenía un gran argumento, porque era la historia, como en la época, del Rey Arturo. O sea, que él, digamos, que dejó que el cómic pasara de ser una cosa muy sencilla y ya exigía que el lector siguiera una historia, mirara todo este montón de información que vemos acá y admirara los dibujos. Como vemos acá, pues el señor se demoraba, esto es lo que se llama una viñeta, se demoraba pues casi un día o dos días haciendo cada una de estas viñetas y no es como en el día de hoy, pues que tenemos computadores y que tenemos todas estas cosas. Estos señores dibujaban todo esto a tinta china y hacían toda la coloración con témperas y tenían que entregar todo esto en la semana para que pudiera salir publicado en los domingos. Entonces era un trabajo muy despendioso, pero estas señores hacían todo, o sea, hacían toda la diagramación, hacían toda la coloración y hacían todo lo que era la parte de los argumentos. A raíz de este señor, entonces, aparecieron otras personas que hicieron todavía un cómic un poquito más, por decir algo, con mayor argumento. Entre ellos está Alex Raymond, Steve Candon y ellos crearon una cosa que se llamó Terry y los piratas. Aparece este señor que llama Milton Caniff, que para muchos es considerado el Rembrandt de los cómics porque hacía un claro oscuro, le ponía mucho detalle. Recordemos pues que todo esto es hecho con tinta china, entonces siempre era muy demorado y tenía pues, era un arte ya mucho más elevado. En los años treinta empieza lo que se llamó la edad de oro del cómic y la edad de oro del cómic comenzó con estos dos personajes que eran de Cleveland, que se llamaban Jerry Seagal y Joe Shuster. Ellos crearon a Superman, o sea, crearon el super suero, crearon la caricatura y lo vendieron por la módica suma de 150 dólares a un sello que se creó que se llamaba Acción Comics. Ese Acción Comics comenzó a hacer caricaturas sobre los superhéroes y después pasó a hacer el sello DC Comics. Esto es para mostrar que con el tiempo este Acción Comics le compró a estas dos personas los derechos sobre Superman y este fue un cómic que se vendió, el primer cómic que salió de Superman, que es este que vemos acá, se vendió el año pasado por tres millones de dólares. O sea, el que tenga pues un cómic de estos, de los originales, tiene una fortuna porque esto se volvió un negocio ya multimillonario a partir de la creación de Superman. El año siguiente aparece este señor que se llama Bob Kane y él crea Batman. Él fue muy inteligente y nunca le vendió los derechos de Batman a nadie, solamente vendió un porcentaje y ayudó a crear el género que se llama el Detective Comics, que se conoce como DC Comics, que todavía hoy en día, cada que usted va a una película de Batman o de Superman, siempre aparece este sello y de cada cosa que se produce de alguno de estos superhéroes, principalmente de Batman, pues eso le llegan las ganancias a Bob Kane o le llegaban porque ya se murió. Entonces fue, digamos, el primer multimillonario de los cómics. Eso creó todo un universo. DC Comics comenzó a popularizar todos estos superhéroes y durante los años 30 y los años 40 lanzaron una gran cantidad de superhéroes que son todos los que conocemos hoy en día y que siguen siendo, pues, famosos y que lo sigue mucha gente en muchos de estos cómics. Después aparece este señor que es Stan Lee, que también ya falleció y él crea un sello un poquito más barato, un poquito más sencillo que es Marvel Comics, cuyo principal, digamos, protagonista fue el Capitán Maravilla que después se convirtió en el Capitán América y él aprovechó mucho la época en la que estaba, que era la Segunda Guerra Mundial y popularizó que el Capitán América fuera creada, pues, a pelear en la guerra y peleara contra los nazis, peleara contra Hitler. Eso le dio una gran popularidad a este personaje y a su sello de Marvel Comics que todavía de él hace, pues, parte como empresario. Después de la Segunda Guerra Mundial, la gente se fue como aburriendo de los cómics y aparece un personaje que se llama Will Eisner. Will Eisner crea una revista que se llama Spirit y en esa revista él empezó a tratar temas que no fueran con superhéroes, que fueran, digamos, como perfectos, que nunca les pasara nada. De hecho, Spirit es un superhéroe que tiene muchos problemas y crea con este señor que se llama Max Gaines la revista Mad. La revista Mad era una revista satírica con un alto contenido político, tenía un alto contenido sexual y eso llevó a que empezaran a salir un montón de publicaciones buscando otro tipo de público. Entonces aparecieron las historietas de terror, aparecieron las historietas de los cuentos de la cripta que algunos vimos en televisión, en HBO. Todo esto salía de los cómics, aparecieron las historias de suspenso y aparecieron las historias ya con imágenes desnudas, con mujeres desnudas, con alto contenido erótico. Esto llevó a que entonces, más o menos por allá, en los 50 o 60, apareciera este señor que es un psiquiatra que se llama Freddy Werham, que es un señor que casi termina con el mundo de los cómics porque él sacó un libro que se llamaba La seducción del inocente. En la seducción del inocente, él hablaba de la influencia que podían tener los libros de los cómics en la juventud y él básicamente se basó en la relación que tenían Batman y Robin en la cual decía que eran un par de homosexuales y que podían llevar a que gran parte de la infancia que leía estos cómics pues se volviera homosexual. Este señor entonces, esto era lo que se imaginaba más o menos en los cómics, esto era realmente lo que pasaba, eran unas historias que tampoco tenían un trasfondo tan perverso, pero este señor alcanzó a llegar hasta el Senado de los Estados Unidos y logró que el Senado de los Estados Unidos sacara una, digamos, una restricción a los cómics. Esto se llamó el Comic Code Authority y lo que ellos hacían era que una comisión del Senado se encargaba de leer cada cómic que se publicaba en Estados Unidos, miraba si era apto o no para salir al público, le exigía muchas veces al autor o al dibujante que quitara ciertas escenas y no permitían que todo saliera al mercado. Eso llevó a que entonces los cómics tuvieran que tener siempre para poder ser vendidos este sello que vemos acá. eso aumentó mucho el valor del cómic, limitó mucho las historias, volvió los cómics un poquito más simples, puso a los superhéroes en un nivel como más medio tontos, por decirlo de alguna manera, porque no se podían hacer ningunas cosas que atentaran contra la gente o contra la infancia o contra todos los lectores de estos cómics. Entonces, fue en esa época que aparecieron las historias rosas del cómic. Este señor se llama Bob Montana que fue el que creó Archie, que era una historia bastante rosa. Después apareció la mujer más importante en el cómic que ha sido Marge Lou Henderson, que fue la que creó la pequeña Lulu. Y aparecieron un sinnúmero de historias que llevaron aquí en otra parte se generaron cómics diferentes. Eso hizo que apareciera entonces el cómic europeo. el cómic europeo eh perdón un segundo el cómic europeo comenzó con una revista que se llamó Espirú Espirú Fantacho ese cómic europeo básicamente se dio en dos países en Bélgica y en Francia. En Bélgica los principales exponentes fueron Espirú y apareció esta revista que se llamaba Le Petit Binglien y en esta revista comenzó a aparecer Tintín. Tintín fue creado por un dibujante belga llamado Georges Remy conocido todos por todos como Ergen empezó empezó dibujando estas aventuras de un explorador que se llamó Totor después siguió con estas aventuras de Kik and Flug y después ya creó su personaje más famoso que es Tintín que aún hoy en día sigue siendo el personaje digamos del cómic más famoso de Bélgica este señor se caracterizó por una cosa que se llama el cómic de la línea clara quiere decir que sus dibujos se asemejan muchos a la realidad o sea no distorsionan la realidad y tratan de llevar un argumento muy fuerte un argumento muy serio a este cómic y aquí vemos básicamente lo que se llama Tintín en el Tíbet que para muchos ha sido digamos la principal o la mejor el mejor cómic que se ha dibujado en muchos años este señor nunca salió de Bélgica y dibujaba cosas de toda parte del mundo de Suramérica de Centroamérica de el Tíbet de la China todo esto lo hacía basado en artículos que sacaba de National Geographic entonces para muchos digamos que ha sido el exponente más importante del cómic a nivel de Bélgica el cómic Bélgica también ha tratado de incursionar en el cine con muy malos resultados hasta que se hizo la película de Tintín en la cual pues Steven Spielberg se interesó por este personaje porque si algunos se acuerdan de la serie de Cazadores del Arca Perdida aparece esta imagen de Petra alguien le escribió a Steven Spielberg y le dijo que él se había robado esa imagen de un cómic de Tintín él no sabía ni quién era Tintín ni tampoco quién era Erge porque no se conoce mucho el cómic europeo en Estados Unidos se empezó a interesar le gustó todo lo que era la trama de Tintín y se contactó con Erge le compró los derechos para hacer las películas y esta película ya fue un éxito que fue tal vez la primera que logró llegar con éxito a Hollywood esta es toda la obra de Erge Erge fue un dibujante que nunca le vendió sus derechos a nadie o sea que cuando él se murió se murió la obra de Tintín esto lo que aparezca distinto a lo que hay aquí es básicamente pirateado porque hoy en día la que maneja todas las digamos todas las publicaciones de lo que es Erge es de su señora y no le han vendido los derechos a nadie hay otras personas en Bélgica como Edgar Pierre Jacobs que también fue muy buen dibujante con estos dos personajes Blake y Mortimer y la otra persona que todos conocemos posiblemente es el de los pitufos que es Pierre Colillard que se llama Peyo él tampoco lo conocía mucho en Estados Unidos simplemente ya lo conocieron porque a nivel de Inglaterra comenzaron a ver los dibujos de los pitufos y lo y lo volvieron una serie de televisiones los pitufos se volvieron más famosos como dibujos animados que como cómic la gente lo conoce más como dibujos animados esto es básicamente para mostrar una estampilla que sale en Bélgica con toda la historia de su historia del cómic que para ellos ha sido siempre muy importante en Francia aparece una revista que se llama Le Pilot y en esta revista Le Pilot aparecen dos personajes que son Antonio Uderso y René Goscini René Goscini y Antonio Uderso que crearon un personaje que se llama Un Papá y de ahí crearon el personaje más famoso que conocemos hoy en día que es Asterix y Obelix Asterix y Obelix es tal vez el cómic más vendido a nivel mundial a mayor número de idiomas y se ha caracterizado porque siempre ha tenido una temática que le gustan los niños y le gustan los adultos es bastante tiene un humor bastante fino entonces digamos que ha tenido siempre una gran preponderancia en estos cómics es muy importante sobre todo la parte de lo que se escribe no tanto la parte de lo que se dibuja entonces muchas veces el guionista de estos cómics es más importante que el dibujante en Asterix y Obelix René Goscini siempre fue el guionista o sea el que hacía todos los diálogos y el que dibujaba era Uderso cuando se murió Goscini digamos que bajó un poquito como la calidad de Asterix y Obelix esta es la hija de Goscini que hoy en día tiene los derechos de Asterix y Obelix y este es Uderso que antes de morir si quiso que su obra se perpetuara aunque le pasara lo mismo que pasó con la obra de Tintín y los derechos los vendieron y hoy en día tiene otros dibujantes y por eso se sigue todavía produciendo este cómic sale uno más o menos cada año esto es todo el universo de Asterix y Obelix hay otro personaje que es Maurice en Francia que es el creador de Lucky Luke y en España tenemos a Francisco Ibañez Talavera con los personajes de Mortadelo y Filemón que todavía se sigue produciendo y que ha sido pues es muy jocoso es muy humorístico y trata de volver como a la base como de la caricatura inicial de la caricatura clásica en Italia tenemos a Hugo Pratt que creó el Corto Maltés que ha sido pues una obra muy bonita pero los italianos se han caracterizado más por el cómic eróptico entonces tenemos a Guido Crepas que tiene a Valentina que se basó básicamente en unas obras que se llaman Barbarella Barbarella tenemos a Milo Manara que tiene a Gullivera y este es un cómic que es más enfocado como hacia el público adulto es un cómic pues que no está muy apto para niños pues por obvias razones entonces digamos que este ha sido el fuerte como de los italianos pero resumiendo digamos en Europa digamos los dos personajes más famosos han sido Asterix y Obelix y Tintín hay que hacer una diferencia y es que en Europa el cómic se considera un arte se considera el noveno arte está a nivel de la literatura está a nivel de la fotografía está a nivel del cine entonces la gente es muy seguidora de los cómics y lo vimos como lo que pasó con esta revista de Charlie Hebdo cuando tuvieron los ataques de los grupos islámicos todo el mundo reaccionó a nivel de Francia a nivel de Bélgica y vemos pues que es una cosa que tiene un carácter un poquito más fuerte o más profundo de lo que tiene pues a nivel de Estados Unidos ellos como les digo lo consideran un arte y ellos siempre han visto los dibujantes europeos o los creadores del cómic europeo han visto siempre a los norteamericanos como unos digamos que están a toda hora mirando la ganancia comercial con la producción del cómic para ellos es más un arte y ven más a los norteamericanos como unos básicamente si unos comerciantes de este tipo de cómic esto básicamente se debe a dos personajes uno que es Charles Chulz que es el creador de Carlitos o de Peanuts o de Snoopy cuyo personaje más famoso pues es Snoopy Chulz es muy famoso por haber hecho esto pero lo más famoso de Chulz es que él vendió todos sus derechos de la caricatura a muchas casas comerciales entonces por eso usted camiseta de Snoopy MOOCs de Snoopy cuadernos de Snoopy él se volvió multimillonario pero para mucha gente prostituyó el cómic porque lo convirtió en una cosa demasiado comercial y le quitó como su base o como su fondo otra persona que también ha sido acusada desde Estados Unidos fue David Ketchum que fue el creador de Daniel el Travieso que también vendió sus derechos y también tiene pues demasiada comercialización en demasiadas cosas que se salen del cómic solamente para mencionar en Japón aparece el manga con este señor que se llama Osamu Tezuka el manga es un cómic diferente se dibuja diferente se lee diferente y este señor lo que llevó fue a que se creara todo lo que es Astro Boy y todos los personajes que vemos hoy en día en televisión es considerado pues el padre de todo este cómic japonés volviendo a Estados Unidos vemos entonces que más o menos en los ochentas seguía todavía esta restricción por parte del Senado y este señor Will Eisner que ya lo habíamos mencionado se dedicó a pelear contra esa contra esa censura a quitar esa censura logró que el Senado de los Estados Unidos quitara esa censura y trataron de volver como a regenerar el cómic a que volviera a ser atractivo para mucha gente crearon el personaje de Flash o lo pusieron pues un poquito más moderno este señor el de Marvel Comics Stan Lee volvió a recuperarlo a los cuatro fantásticos el hombre increíble Hulk y su gran éxito fue el hombre araña porque entonces volvió a que la gente volviera como a mirar hacia los superhéroes ya pues unos superhéroes un poquito más modernos con más unas relaciones más complejas desde el punto de vista personal amoroso etcétera los X-Men que eso lo alcanzó a llevar pues a la televisión al cine a muchas cosas entonces digamos que este personaje o sea el de Marvel fue básicamente pues Stan Lee digamos que recuperó a partir de los 80 como el interés nuevamente por el cómic y por los superhéroes en los 80 también apareció un cómic que se llamó el cómic negro en Estados Unidos como ya se había quitado la restricción aparece este señor que llama Robert Crump y crea el gato Fricks que es un gato que es tiene un gran contenido pues sexual en sus en sus en sus dibujos y aparece Mr. Natural que siempre era digamos se mantenía a toda hora criticando el sistema criticando el gobierno pero ya todo esto era permitido eso es lo que se llama cómic underground o cómic negro y la gente de DC Comics viendo que los de Marvel Comics habían tenido un éxito grande pensaron en cómo se rediseñaban ellos y se fijaron en dos sellos que aparecían en Estados Unidos que se llama Dark Horse e Imagen que eran manejados por un señor que se llama eh un segundito aquí Frank Miller Frank Miller fue muy importante segundito me devuelvo aquí un segundo ellos contrataron a Frank Miller para que volviera a renacer a los cómics de sus dos principales personajes que eran Superman y Batman entonces lo primero que hicieron fue matar a Superman hicieron un cómic en el cual crearon a Doomsday que es un monstruo que mata a Superman lo sacaron de la línea que tenía como que era un superhéroe bastante bueno como con un corazón pues muy grande que le caía bien a todo el mundo y a Batman hicieron lo mismo hicieron una encuesta preguntaron que quien quisiera que se muriera que si se muriera a Batman o se muriera a Robin la mayoría de la gente contestó que se muriera a Robin entonces hicieron un cómic que se llama una muerte en la familia en la cual el Guasán mata a Robin con esto entonces este Frank Miller es muy famoso porque había creado Sin City que es un cómic que se fue muy bien llevado al cine porque todas las imágenes son exactamente iguales que las del cómic en este cómic digamos que todo está dibujado en blanco y negro si alguno ha visto la película ve que tiene muy pocas cosas a color es bastante fuerte y el segundo cómic que se hizo fue 300 que también es un cómic fuerte que también está muy bien llevado al cine entonces a este señor le dieron pues la autoría para que pudiera volver a hacer esto y creó lo que se llama el Caballero Oscuro entonces hicieron un retorno de Superman donde Superman aparece con más conflictos ya no es tan buena persona tiene ciertos intereses personales que sobrepasan pues como a ser altruista está toda ahora y Batman si alguno ha visto las últimas series de Batman del Caballero Oscuro pues de un personaje que tiene bastantes es una personalidad bastante compleja y lo que lograron también o lo que logró Frank Miller fue recuperar dos personajes muy importantes lo primero fue haber sacado como del contexto muy tonto que tenía Batman cuando era la serie de televisión haberlo sacado de los últimos fracasos que había tenido a nivel del cine y haber creado todas unas películas que fueron un éxito no solamente de taquilla sino desde el punto de vista de argumento la otra cosa importante que hizo Frank Miller fue que recuperó la imagen del Guasón el Guasón en las en las principales caricaturas cuando tenían pues el el sello que no permitían hacer cosas era un super era un villano que era muy bobo por decirlo de alguna manera y ya después lo convirtieron en un personaje que tiene un gran problema de personalidad y que hemos visto que las personas que lo han interpretado pues han logrado ganar el Oscar llevando esta personalidad a este personaje y la otra cosa que lograron recuperar fue a la gatúbela la gatúbela siempre tuvo una amistad como fuerte con Batman en algunas partes se suponía pues que habían sido medio novios pero en los últimos cómics vemos que ya la cosa se empieza a subir de tono también en el en el cine pues contrataron actrices mucho más bonitas que tuvieran digamos mucha mayor expresión a nivel corporal y vemos como llevaron pues a la gatúbela hasta lo que tenemos hoy en día y en los últimos cómics tenemos un cómic en el cual inclusive casan a Batman con la gatúbela Batman ya tiene un hijo y eso ha llevado a que lo conviertan en un personaje un poquito más real y más como de la vida diaria lo mismo está pasando con la mujer maravilla que la están recuperando también de la parte del cómic y también ha sido un éxito a nivel del cine esto llevó pues a que hoy en día tengamos un cómic un poco más elaborado y un cómic digamos que ha salido un poquito como de la parte más es menos menos primario como menos menos naí por decirlo de alguna manera aparecieron otros cómics como son Olaf o el amargado que es lo que está como la mandando la parada hoy en día como en el cómic clásico Garfield que es hecho por Jim Davis los cómics de Gary Larson Dilbert y el cómic que hasta el momento digamos es más fuerte en Estados Unidos que se llama Dunesbury que es hecho por Jerry Trudeau que ya es un cómic de tipo de característica política con un mensaje mucho más fuerte en el cual aparecen personajes de la vida diaria entonces vemos pues que el cómic que ha evolucionado ya una cosa de más de mayor opinión a nivel pues como de la sociedad este es un personaje que es Bill Waterson que creó a Calvin y Hobbes para algunos ha sido el mejor dibujante de los últimos 10 o 15 años este señor se cansó un buen día dibujar a Calvin y Hobbes de estar de estarle vendiendo su cómic a los sindicatos de tener que mandar su cómic rápidamente para que pudiera aparecer publicado en los periódicos y él se retiró del mundo del cómic y se retira digamos defraudado de lo que se convirtió el cómic en su país porque lo ve como una parte que todavía sigue siendo muy comercial que todo se generó en el cine se generó en las cosas comerciales vamos a hablar un poquito del cómic latinoamericano ya casi para ir terminando el cómic latinoamericano básicamente tiene dos dos partes importantes que son la Argentina y Chile en la Argentina está Joaquín Lavado que es Quino que es famoso por su personaje Mafalda Mafalda nació como una propaganda para vender lavadoras y después se convirtió en un personaje de las tiras cómicas aquí no le pasó lo que le pasa a muchos dibujantes y es que se cansó con el personaje todo el mundo lo identificaba con Mafalda todo el mundo quería algo nuevo de Mafalda él dijo llegó algún momento de su vida donde dijo no sigo dibujando más esto renunció a seguirla dibujando y se dedicó a hacer otro tipo de humor que es el que vemos hoy en día en los periódicos él ya murió pero todavía quedan pues los derechos de Mafalda y de sus dibujos entonces eso le pasa a algunos de los caricaturistas que se crean un personaje del cual no se pueden salir y todo el mundo los identifica siempre con él en Argentina es muy poco conocido por nosotros pero el mejor dibujante argentino y mejor digamos guionista es Héctor Germano Estergel Héctor Germano Estergel fue una persona que creó un personaje que se llamó El Eternauta este personaje era un señor que vivía en Argentina y que estaba manipulado por una junta militar y que no lo dejan hacer nada entonces esta es la familia de Estergel estas son todas sus hijas él pertenecía al grupo de los montoneros y durante la junta militar de Argentina sus cuatro hijas los esposos de las hijas todos sus nietos y Estergel fueron desaparecidos por la junta militar entonces hoy en día la vida todavía sigue buscando y pidiendo que el gobierno argentino pues le restituya todo lo que le quitó pues con la muerte o con la desaparición de Estergel y de sus hijos esta es una de las estaciones del metro en Argentina donde hay un cómic o hay un dibujo pues que está preguntando dónde está Estergel para muchos fue el más famoso de los argentinos es distinto publicar un cómic en Suecia que publicar un cómic en Latinoamérica en Latinoamérica siempre ha tenido un carácter más político más de tipo social y digamos que el principal personaje que ha habido en Argentina es Guillermo Fontana Roberto Fontana Rosa Roberto Fontana Rosa hizo Bugui el Aceitoso y Nodoro Pereira Bugui el Aceitoso era un sicario que él trató de vender aquí en Colombia apareció en El Espectador durante seis meses aquí les pareció demasiado fuerte porque era un sicario que mataba gente eso en Colombia nunca pasaba entonces nunca lo volvieron a contratar y ha sido él fue toda la vida el principal hincha del equipo Rosario Central y el logo del equipo Rosario Central es el canalla que dibujó Roberto Fontana Rosa él también es muy buen humorista tiene libros de humor y ha sido pues una persona muy importante como en el cómic de tipo social y es bastante como ha sido en sus comentarios el otro personaje es René Ríos Boettinger René Ríos fue el creador de Condorito en Chile más conocido por nosotros como Pepo o por todo el mundo como Pepo Condorito nació como respuesta a no estar de acuerdo con Walt Disney en los años 50 o 60 se buscó una misión que viniera hasta América Latina Disney estuvo en América Latina y le dijeron que creara un personaje que representara América Latina Disney creó este avioncito que se llamó Pedro que no podía pasar de la cordillera de los Andes y después si alguno recuerda creó un loro que se llamó José Carioca a Pepo le pareció que esto era ridículo que esto no representaba en nada América Latina y él creó un personaje basado en un cóndor inicialmente lo creó tratando de hacer una sátira del Pato Donald y con esta sátira creó unos personajes que representan digamos algo de Latinoamérica representan pues la persona que algunos que no quieren trabajar o representan las grandes amistades que hay digamos entre los latinoamericanos entonces digamos que fue un cómic muy importante hoy en día René Río ya se murió y su familia la que está hoy en día con los derechos de Condorito que se sigue vendiendo en muchas partes del mundo a nivel de México digamos tal vez el que más conocemos nosotros o nos tocó en alguna época fue Calimán en México no tenemos o no hay digamos un solo autor un solo dibujante son muchos dibujantes los que crean todos estos cómics lo más importante fue Calimán y el otro más importante es Memín de algunos de los que llegaron a Colombia y en Colombia solamente tenemos dos personajes este señor que es de apellido Adolfo Adolfo Samper creó una revista que se llamaba Mojicón más o menos en los años 30 o en los años 40 duró muy poquito tuvimos también a Pepón que sacó alguna revista que llamó Minimonos creo que salieron cinco o seis no salieron más porque no tenía pues que mucha venta y aparece este señor que se llama Ernesto Franco Ernesto Franco creó un personaje que se llama Copetín basado en un gamín de la ciudad de Bogotá digamos que ha sido el personaje más 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 famoso pues a nivel del cómic colombiano la historia de Ernesto Franco es muy triste él nunca pudo digamos comercializar en forma a este personaje y terminó viviendo de hacer los jeroglíficos del tiempo y con eso alcanzó pues a terminar su vida que terminó pues sumido en la pobreza ya para terminar en qué va el cómic moderno el cómic moderno comienza nuevamente con este mismo señor que ya lo hemos mencionado tres veces que es Willesny él hizo la primera novela gráfica que se llamó Un contrato con Dios de esas novelas gráficas aparecieron un montón de novelas gráficas y vemos como la novela gráfica hoy en día se utiliza hasta en los salones de clase es muy actualizado esto es con los con los eventos del 9-11 y a raíz de esta novela gráfica aparecen también los europeos también han ha empezado a ser lo mismo este señor se llama Charles Giraud que creó Blueberry que es la historia pues como de un un en el oeste pero a nivel pues como tiene uno un guión mucho más fuerte aparece Moebius con el abismo si alguno se viola está el quinto elemento también todo eso está basado en cómic de Bohemius los ingleses tienen a Alan Moore que hizo para Vendetta que algunos lo vimos en cine está Watchmen y aparece este último personaje que se llama Philippe Rouillet que crea Nosferatu o sea todo lo que hoy en día se mueve se mueve a través de la novela gráfica lo que más vende a nivel de los cómics este personaje que aparece aquí se llama Arte Spiegelman Arte Spiegelman era descendiente de alemanes vive en Nueva York y él creó dos novelas gráficas una que es a la sombra cuando se cayeron las torres gemelas y la más importante de él es Maus Maus es él tuvo sus abuelos murieron en la prisión de Auschwitz y él hizo toda una serie de una novela gráfica basada en ratones y en ratas digamos recreando toda la historia de sus abuelos en Auschwitz y logró que le dieran el premio Pulitzer por su publicación de esa novela gráfica y por su digamos todo lo que aportó a la literatura entonces vemos como casi 100 años después lo que empezó como una pelea entre dos personas entre Pulitzer y William Randall Hart pues termina dando al final unos frutos que es lograr que el cómic llegue a ser considerado candidato para que le den un premio Pulitzer como se hizo con Arte Spiegelman esta es básicamente pues como la historia del cómic el cómic hoy en día digamos que tiene enemigos como son en la televisión el cine en Netflix todas estas cosas que hacen que nuestros hijos pues no no disfruten tanto de los cómics como disfrutamos nosotros pero a través de la novela gráfica ha venido recogiendo nuevamente buena cantidad de público esto es básicamente lo que tenía yo para contar acerca de la historia del cómic doctor Lince muchísimas gracias muy interesante muy buena si alguien tiene alguna pregunta bueno abrimos micrófonos para que pregunten sí porque en el chat no hay preguntas tú consigues donde los cómics o no donde porque yo todavía reviso los periódicos a ver qué caricaturas me encuentran ya no son sino dos o tres tiritos porque eso ya exacto lo que uno ve como a nivel de los periódicos es que nuestros periódicos ya no le gastan un peso al cómic o sea es muy poco lo que invierten en eso como les dije ahorita hay dos maneras de conseguir hay dos partes donde consiguen cómics una es el que tenga nexos a nivel del cómic europeo se consigue mucho en Francia en Bélgica y en España todavía sigue siendo pues como los principales puntos de venta son caros son muy costosos y digamos en la librería nacional tienen también una sección que cada vez ha venido aumentando y se encuentra sobre todo mucha novela gráfica pero por ejemplo si uno sigue Asterix y Obelix tiene que esperar que salga cada año y pedirlo a alguien que viaje a Europa o que se lo manden pues por Amazon pero no es fácil de conseguir y es costoso y el otro cómic que es el cómic por ejemplo de Batman o de Superman llega muy atrasado o no llega en orden entonces hacer ese tipo de seguimiento aquí en Colombia es bastante difícil o imposible Doctor Lince a ver dale dale Cata no le iba a preguntar que desde cuando venía me imagino que coleccionando y mirando este interés me ha gustado pero has mostrado unas cosas absolutamente bellas desde el punto de vista de de dibujo y no sabía digamos esa parte pues no sé si es que uno también crece pero la parte digamos editorial de los del principio que hacían todo pues me pareció fascinante sí hay cosas muy bonitas por ejemplo llegamos yo era el primer contacto que tuve con los cómic yo no sé si hay alguien aquí que haya salido del San Ignacio pero en el colegio San Ignacio existían los libros de Tintín había básicamente solamente había un tomo pues de cada había 10 tomos y eso había que peleárselo los viernes para uno pues se lo llevaba para la casa en la biblioteca cuando lo prestaban entonces digamos que el primer el primer encuentro fue con eso y el segundo fue con Asterix que en algún momento llegó aquí a Medellín más o menos en la época de los 80's y se empezó a conseguir toda la colección y era muy bonito y era muy humorístico y eso es como la desde ahí empezó como la idea de conseguir esto pero digamos el que quiera coleccionar esto debe coleccionar algo por ejemplo Tintín que ya no se produce lo consigue todo completo o Asterix y Obeles que sigue saliendo cada una vez al año es más fácil pero por ejemplo seguir por ejemplo Batman o Superman que salen diferentes historietas y tienen diferentes líneas es muy difícil porque se vuelve pues muy costoso pero yo creo que eso todo empezó como en el colegio y leyendo los los periódicos del domingo ah bueno voy a preguntarle aquí en Medellín existe un club de cómics o personas o grupos que se reúnen alrededor de este tema hay almacenes que es su especialidad como lo ven en los programas o lo ven en otras ciudades del mundo pues lo más grande del mundo es el Comic Con la reunión más grande de cómics es la que se da en San Diego y eso se da pues una vez al año aquí se ha hecho en Medellín pero no tiene pues como tantos seguidores cuando aquí se acabó el cómic en Colombia con Ernesto Franco se creó tal vez una revista que duró un año pero la mayoría de esos dibujantes fueron contratados por editorial en Estados Unidos y se fueron pues de Colombia entonces es muy poco lo que se consigue no básicamente son como pues en uno encuentra gente que le gusta y empieza pues como a mirar a ver dónde consigue las colecciones o dónde las puede comprar pero no existe pues que yo conozca un club como tal ya entendido doctor Lince mil gracias súper interesante bueno sí doctor muchas gracias aportar una cosita de esos cómics se consiguen pero sí como usted dice no en las colecciones sino por separado hay algunas cosas que se consiguen en libros por ejemplo en Panamericana y donde se consiguen muchos cómics todavía de esos antiguos es en Bogotá esas librerías de estilo La Bastilla todavía se consiguen muchos cómics de los que quedaron de aquellas épocas pero genial todo lo que nos has enseñado hoy y una recomendación detrás de cada una de esas historias ahí uno se pone a mirar y hay cosas para para esculcar tan interesantes como lo que mencionas ahora de la mujer maravilla y cosas así la mujer maravilla por ejemplo el creador alguien que tenía prácticamente dos esposas y varias cosas de lo que están ahí es plasmado de lo que él vive en su vida y así cada uno tiene una historia como tan bonita así como lo que acabas de contar también de 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 hay una librería que hubo en Bogotá hace un tiempo que llamaba tiempos futuros que era por un señor que estuvo en Francia y se conseguían libros que él traía pero pues era relativamente poco el mercado entonces digamos que no siguió funcionando Nando muchísimas gracias doctor Linte si alguien tiene alguna pregunta más creo que no hay muchas gracias de verdad muchísimas gracias doctor Linte muy grande aceptar la invitación gracias doctor Linte 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 doctor Linte